Me lo dijo mucho Me lo dijo mucho Me lo dijo mucho Papi Que pedo loco Aquí vemos que calore, que calore está haciendo Loco yo nunca he tenido suerte Yo te cariño estoy pensando que nunca me gané nada Bueno papi Nunca me he ganado nada en la vida ni pillada Bueno pillada si a cada rato Sería bonito ganarse un premio o algo Y seguimos aquí pasándola bien en el Premio de Ciel Con el animador que le pone ambiente A todo lo que usted quiere escuchar Claro que si DJ Simba Y vamos a la parte más importante porque acuérdense que estamos orfeando En esta hermosa mañana el premio El premio que va para las Piramar Claro que si, una estadía para dos personas con agua sin parar Vamos a hacer la primera llamada Para ver si la persona nos contesta Hice la primera llamada Me está llamando Voy a cortar Corté estos números desconocidos Vamos a darle una segunda oportunidad Aparentemente está un poco difícil Pero vamos a ver si nos contesta la segunda vez Pues si loco Diría como muy bueno No Nada pero quien me está llamando A ver una mujer ahí que está preñada No como que el ganador está haciendo el difícil Pero vamos a darle la última oportunidad Si no cambiamos de ganador Ni mujeres me sale Ay Le contesto di querermo ¡Aló! Tú eres el feliz ganador del premio En esta hermosa mañana Te estamos hablando de la radio ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Claro que si, claro que si El número uno, el número uno El que le ponen a fiendes El que le ponen a fiendes Espérate que te acaba de ganar un premio así la madre Una estadía para dos personas con agua sin parar Uy papi que rico lo puedo hacer ahorita Claro que si, con el centro te queda la radio ¿verdad? Ok, entonces tienes horario de 8.05 para venir a reclamar tu premio ¿Aquí te vamos a estar esperando? ¡Ay te caigo! ¡Listo, listo! Aquí vamos a estar esperando Te para darte tu premio ¡Aquí Dios! Y nos vamos con música Mientras llega el feliz ganador Y seguimos pasándole rico con un mejor ambiente de Ciudad Capital Y nos vamos con una pausa musical y dice... Ay, ay que hueá que pin me pusieron mucho ¿Y hombre? ¿Ah? Papi ¡Sí! ¡Otra vez papi mucho gusto! ¡El gran! ¡El gran Dioitivo! ¡Eso es verdad papi! ¡Yo es que me gané el premio loco! ¿Voy a ver que te ganaste el premio? ¡Ah sí! Miradme, espérate, voy a ver a la oficina a ver si ya está el premio Quédate aquí, me cuidas un ratito ¿viste? ¿Sí papi? ¿Me cuidas un ratito aquí? Dale pues Ya voy a venir yo, nos vas a estar viendo cabales ahí ¡El Dioitivo! Quédate ahí, no me vas a estar tocando nada O sea luego voy a escuchar la canción Cuando termine ya vengo yo ¡El Dioitivo! Uy papi Uy bro Vos que manciso mirado estoy en una cabina de radio Empecé cumpliendo el sueño del animador y locutor La pudiera para pensar que hoy es un man alto De voz azules Y tú miren que voy horrible Mira a ver Yo voy a usar la radio a mi me vale loco Tal vez Dioitivo no me va a dar cuenta Ya a ver qué pedo Vamos a entrar al agronista Uy papi Estamos en el mejor ambiente papi que en la radio le saluda Yo le lanzo ¿me entendés? En la radio No me podré decir malas palabras Yo voy a decir Vamos con la siguiente llamada telefónica ¡Aló! ¿Qué onda tíoitivo? Dámelo a tíoitivo loco ¿Quién sos pues? Soy Octavio papi Soy Octavio Es que te la dejó en los labios Igual me llores Igual me llores a tíoitivo ¿Qué pedo loco? ¿Qué pedo loco? ¿Ya terminó papi? Entrado al aire ahorita ¿No ha entrado de más nada? No ha entrado Ponga una rola al aire que le pasa papi Vaya, vaya otra vez Voy a llamar otra rola ahí Eh papi dale Ya rapidito vengo Dale, dale No, no estoy tocando directo imba Vení, vení Yo te admiro loco No, yo sé Yo te admiro Dale papi Dale papi Voy a seguir animando ¡Ay papi! Seguimos aquí poniendo la peor música El peor ambiente loco ¡Aló! Vamos con llamada ¡Aló! No me loco Es que mirá de que Este es el man de fondo De aquel bo Hola, aquel bo ¿Dónde el burro Guillén? ¡Ay! 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 ¡Qué calle de risa! Oye, mira Dioitima ¿Qué pasa Dioitima? No, ya está todo bien, bo Ya solo estamos esperando Te arde papi Un poquito ahí Cuando me limpio así Pero ya, además estoy tranquilo Ya, ya te emocionaste Tú loco No, yo solo estuve aquí viendo Nada más, nada más Hasta bueno Yo creo que... Mira si ya está la onda loco Voy a traerse el papel ahí Sí, dale, dale ¿Estás travesando ahí? No papi, yo no estoy tocando nada Me llega loco, me llega Uy, papá, seguí poniendo Seguimos aquí Seguimos aquí papi Por el de la mejor música Papi Está buena la banda loco Ahí viene el DJ Timba Además estuvo un buen rato No fue como 15 minutos ¡Eh, DJ Timba papi! Básale loco Aquí le estuve cuidando la pulpería Todo bien, todo bien Sí, sí, tranquilo Baja con la música de Puse Playero 45 Acabé para la cagada ¡Es mi vida! Pachito Hasta Pachito viene va Sientes ahí papi Me rodeo con la música Puse Playero 45 papi Ahora como media hora Me voy a echarse otra cagadita Sí, ya huevo Ey, ey Es que me voy a traer aquí ¿Cómo? ¿Vamos DJ Timba? Sí, sí, sí ¿Cuál es tu? No, no, no ¿Cuál es tu problema loco? Ya hay llamada ahí Se me estaban insultando No, no, pero yo vengo llegando ¿Cómo que no? Esto es para que no duro bien a chicos Vengo papi Que le vaya bien compa DJ Timba a vos Vengo loco Ahí Ahí, ahí ¿Qué pago DJ Timba? ¿Qué pago DJ Timba? ¿De qué papi? ¿El qué está hablando? ¿De qué papi? Voy a ir a traer mi Voy a ir a traer mi Que pillado Me pego a DJ Timba loco Basura Lo voy a dejar de escuchar Ahora voy a escuchar a DJ Bimbo Que es igual de basura que él Por lo menos me gané la entrada loco Bueno, el viaje pues Para ir a piñar Para la próxima no andé bromeando con la gente de la radio Y recordá Yo me merezco esto ¿Quién te lo dijo? No, nada papi Loco, te mandó saludos a Angulo ¿Cuál Angulo? Es que te dejó clavado en él ¡Ay guapo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Me lo dijo mucho Me lo dijo mucho Me lo dijo mucho Muchas gracias Muchas gracias